Tu porte de venado y tu belleza de paisán, Montaigüel adelantado te hizo llamar Yucatán. El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta... El equipo Leones no está en venta. Un malentendido por un rumor que surgió cuando se dijo que los Leones de Yucatán interesan en Tijuana, hizo levantar espátulas en la zona, pero inmediatamente el presidente del club aclaró contundente, el equipo no está en venta. Yucatán es una buena plaza y no podemos dejar a la afición sin el equipo Leones, insistió Mario Alfonso Ceballos Bojorquez durante la asamblea ordinaria de la Liga Mexicana de Béisbol que se realizó en Cancún, Quintana Roo. Con firmeza, dejó en claro que no hubo propuesta de vender ni de comprar al equipo Leones por 2 millones de pesos. Nunca dejaremos a la afición que es fiel a esta plaza sin el equipo. En los próximos días, dará a conocer los resultados sobre la adquisición de dos lanzadores para los Leones y la sede del Juego de Estrellas, así como la Convención Nacional del Béisbol Mexicano de 2014 en Mérida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!